Seguimos en esta programación especial Semana Santa Telenor 2021. Viviendo este Sábado Santo, como decíamos esta mañana, junto a nuestro querido Padre Ángel en silencio, porque Jesús está en el sepulcro y debemos estar en silencio y en reflexión viviendo este Sábado Santo. Saludamos y le damos una vez más la bienvenida a nuestro compañero Charlie Valerio y Herario Molina ya al mediodía de este Sábado Santo. Buenas tardes, Víctor. Aquí estamos, amigos televidentes que nos ven, aquí pendientes de cada uno de ustedes. Yo especialmente quiero saludar a mi familia, que tengo, Víctor, un fan club en casa mirándonos. O sea que un saludo desde aquí, un abrazo y gracias por estar con nosotros. A Luis, a Cuca, gracias. Buenas tardes a todos y yo espero que la familia de Charlie me guarde a luchuela. Ah, sí, sí, tú sabes que eso está en radio. Bueno, realmente, como dice Charlie, nosotros tenemos, sobre todo en este momento, un momento especial que nosotros vamos a vivir, los mediodía de este Sábado Santo, son muchos los fans, ¿verdad? Sí. Que están siguiendo esta programación especial. Avancemos desde la fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Hoy nuestra Madre María está en silencio, reflexionando, viendo a su Hijo en el sepulcro. Y precisamente nosotros tenemos la bendición y la dicha de compartir a esta hora del día, de este Sábado Santo, con un grupo de hombres y mujeres, con los cuales vamos a seguir conociendo sobre nuestra Madre espiritual, que es nuestra Madre María. Un grupo de hombres y mujeres que tiene como misión hacer llegar el Santo Rosario al más recóndito lugar de toda esta zona. Y lo están logrando porque se ha ido expandiendo. Así que primero nosotros queremos saludar y dar la bienvenida a nuestros queridos amigos y hermanos del Ejército de María, con nosotros, Josefina, Don Alfredo, Joel e Inmaculada. Qué bueno que están con nosotros. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes en este conversatorio que vamos a sostener a esta hora de este Sábado Santo. Don Alfredo, saludo. Saludo. Gracias. Muchas gracias, Víctor, por esta magnífica oportunidad. De verdad, muy honrada de estar aquí, en este Sábado Santo. Gracias, Charly. Gracias, hermano Heradio. Inmaculada. Buenos días, Víctor. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Víctor. Nos sentimos honrados de estar compartiendo en este día con ustedes. Y en un día como este, ¿verdad? Que no es cualquier día. Hermano Joel, ¿cuánto tiempo? Saludos. Bastante, ¿verdad? Yo realmente agradecido del Señor que me dé la oportunidad de estar aquí también compartiendo con ustedes. Y, ¿por qué no, también compartiendo con todos los hermanos y hermanas que nos siguen a través de la televisión, compartiendo este hermoso mensaje y estos tiempos y días de reflexión que vamos a estar viviendo aquí todos juntos. Bueno, yo entiendo que vamos a iniciar, debemos iniciar este conversatorio a esta hora del día de este Sábado Santo. Y es hablando sobre esa misión que ustedes han asumido con mucha responsabilidad llevar sobre sus hombros. Y es permitir instituir o instaurar, primero aquí en San Francisco de Macorís, el Rosario de la Aurora. Y quisiéramos iniciar con nuestra hermana Josefina para que nos describa cómo llega a San Francisco de Macorís la instauración del Rosario de la Aurora. ¿Cómo se inicia y cómo está esta parte? Mira, la verdad es que Dios elige. Y nuestra madre es particularmente muy especial a la hora de elegir. El Rosario llega de la mano del padre Rigoberto Zamora a nuestra diócesis, dado que un grupo de damas... En principio, ¿verdad? Sí, 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 de damas. Pues él era o es nuestro director espiritual. Y bueno, siempre estábamos allí, pues, asistiendo a los talleres que él nos realizaba. Asistiendo en esa época, él estaba en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Y con ese amor que tiene el padre Rigoberto a la Eucaristía y también muy mariano, a nuestra madre María, también nosotros nos fuimos enamorando de todo eso. Él fue realmente la herramienta que nuestra madre utilizó para que el Rosario de la Aurora llegara a San Francisco de Macorís. Bueno, a la diócesis, porque ya tenemos Rosario de la Aurora en seis parroquias aquí en San Francisco de Macorís. Y también la tenemos en las Guaranas, cerquita. Tenemos en Agua, tenemos en Cabrera y así, o sea, ciertamente ha sido como ella misma nos ha conformado un gran batallón. Un gran batallón que a través de esta hermosa devoción del Rosario, pues, cada sábado primero, pues, estamos ahí con esta misión de llevar este santo Rosario. Una manera de nosotros poder conectarnos cada sábado primero en la oración. Yo creo que es algo que hay que vivirlo, ciertamente, para uno poder sentir esa gracia que nos llega a través de ese Rosario de la Aurora y de esta devoción del santo Rosario. De lo cual uno se va enamorando en la medida que uno lo va realizando cada día más. Que bueno, y esta mañana, a ustedes, ¿verdad?, conversábamos con el Padre Ángel y él nos hablaba de la misión de María como madre, tanto lo que nos habla la Sagrada Escritura, los Evangelios, esa misión de María, pero que todavía nos sigue a nosotros acompañando. Y la devoción mariana, desde que uno estaba pequeñito, con el Rosario, con el Ángelo, son cosas que le llenan a uno y complementan la fe de uno, ¿verdad? Y qué bueno, yo veo que también hay hombres en esta devoción del Ejército de María, ¿verdad?, porque ustedes tienen esa esencia mariana. A veces pensamos que la devoción mariana es solamente para damas o mujeres, ¿verdad que sí? Entonces veo que hay hombres sonrientes, alegres, de vivir la espiritualidad mariana. Así es, yo comentaba esta mañana con Inmaculada, y yo, entre los temas que estábamos hablando esta mañana, yo decía, yo no sé por qué la gente se sorprende tanto de que en esta hermosa devoción del Rosario hayan hombres enamorados y estando viviendo esta hermosa devoción del Santo Rosario, porque, señores, pero María no quedó con las mujeres. María, cuando fuimos, cuando el Señor nos dejó a María, que nos encomendó a María a todos, porque cuando Él dice, madre, hay tu hijo, hijo, hay tu madre, desde la cruz, pues obviamente estábamos siendo encomendados todos, ¿verdad? María fue la mujer que sale en medio de su dolor, donde los discípulos, que estaban todos espantados y huyendo, ella es la que los reúne, ella es la que los sigue como madre, cuidando y alentando a que permanecieran, que recordaran lo que había dicho su hijo, que Él iba a resucitar, que Él no nos iba a dejar solos, ¿verdad? Entonces, era ella, entonces, no eran las mujeres que estaban con María, eran los hombres. Entonces, yo no sé por qué la sorpresa, la verdad. Precisamente, el ejército parece que lo interpretó a la perfección y por eso, ¿verdad?, ha involucrado. Don Alfredo, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué perseguimos nosotros con seguir expandiendo el Santo Rosario que se lleva a cabo todos los sábados, primero de cada mes? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué perseguimos nosotros con eso? Bueno, bien. Sí, está bien, pues está bien. El objetivo principal es que la madre, María, lo que quiere es llevarnos a Jesús. Y este es un movimiento puramente mariano. Y entonces, es un movimiento así. Nosotros tenemos que saber claro y perfectamente que como la madre, por ejemplo, en México, cuando se le apareció al indio Juan Diego en el 1531, ella le dijo en un momento así, en la conversación con Juan Diego, le dijo a cuando Juan Diego tenía precisamente un problema de un tío de él llamado Bernardino, que estaba con un problema de salud fuerte y la madre lo encuentra muy preocupada. Y eso vale mucho para nosotros, la gente de Rosario. Y ella le dijo una palabra así, dice, no estoy yo aquí que soy tu madre. Déjame eso a mí, ¿acaso no está en mi regazo? Déjame eso a mí, que por ahora él no se va a morir. O sea, que la protección de ella está. Y cuando es en un movimiento así, como es el movimiento de Rosario de la Aurora, nosotros estamos los miembros conscientes y saber cuál es el papel de la madre tan importante. Y que ella en su finalidad lo que quiere es llevarnos a Jesús. Amén. Es así. Eso es importante, eso que dice don Alfredo. La madre nos lleva a Jesús. Nos lleva de la mano, aún en medio de nuestras debilidades. Y que a veces, pues le damos la espalda a Dios. No queremos. Y la madre nos lleva. Así como una mamá nos lleva a la escuela, nos lleva al médico. Así es. ¿Verdad? Está pendiente de nosotros. María, así como decía nuestro hermano, María es un canal. María es guía. María es maestra. María no quiere que la exaltemos a ella. No quiere honores para ella. Ella quiere que veamos a través de ella, ahí a su hijo. Entonces, es justamente lo que sucede en el Rosario de la Aurora. Ahora, cuando empiezan a salir esos primeros rayitos de sol, unas campanas van dando, van diciendo que Jesús es el Señor. Y entonces, seguido de esto, viene el Ave María. Ustedes, todos hemos participado. Sí, hemos tenido la oportunidad. Y hemos podido experimentar lo que se siente al cantar el Ave María. O sea, en mi caso, humildemente, lo canto yo. Y yo siento algo más que cantar esa Ave María. Es que, es que como ese sol que empieza a reflejarse, es como Jesús que penetra a la iglesia. Y María nos va anunciando que Jesús es nuestro Señor. Entonces, lo que María como madre, decía nuestro hermano, María como madre nos enseña, nos encamina, nos acoge y nos abraza. Y nos lleva a Jesús. Por ese canal. La familia que reza unida, permanece unida. Me gustaría a mi hermano Joel, con quien he compartido en varias ocasiones, en retiros. Me gustaría, tú como papá, cabeza de familia, ¿qué beneficios tú has recibido después que estás formando parte de lo que es el Rosario de la Aurora? Mira qué importante que existe el tema de la familia. Los que nos conocen y conocen nuestros niños, los han visto cantar con nosotros, hacer las cosas que nosotros hacemos. Y con el Rosario pasa lo mismo. Ayer teníamos la oportunidad de ir al Santísimo y adorar en Jueves Santos. Perdón, ya en el proceso de adoración del viernes, antes de que se hicieran los actos litúrgicos de las tres de la tarde. Y ellos estaban ahí con nosotros y oraban. Y ellos, los niños pequeñitos, los dos, contestaban al Rosario. Y la gente miraba como extrañado porque escuchaba a unos niños, pero ¿dónde están los niños? Porque la familia como núcleo de formación tiene la responsabilidad. Así como María es nuestro canal para llegar hasta Jesucristo. Nosotros tenemos como padres la responsabilidad de guiarlos a ellos por el camino correcto. Asumimos esa responsabilidad incluso desde el bautismo. Cuando el padre ahí nos interpela y nos dice, ustedes los van a educar en la fe. Y es nuestra responsabilidad educarlos en la fe. Si ellos escuchan algo en la casa, lo van a ir aprendiendo y haciendo. Es lo que pasa hoy en día con lo que ellos escuchan en la casa. Si ellos escuchan palabras bonitas, van a decir palabras bonitas. Pero si escuchan palabras feas, van a decir palabras feas. Y me llena de mucho orgullo cuando uno ve los niños, por ejemplo, se ha dado un golpe o algo, escuchar lo que dicen. Lo mismo que nosotros decimos. Ay Dios mío, ay Señor. Incluso Inmaculada y yo nos reímos mucho porque el otro día le permitimos a ellos que se bañaran en la lluvia. Y estando en la lluvia, como que solo hice unas harinas, ellos comenzaron a orar y a adorar. Señor, mándanos la lluvia. Porque querían pedir. O sea, no fue ningún otro. Señor, y entonces lo más hermoso es que después que llovió, entonces alabaron. Ay, gracias Señor por la lluvia. Eso es algo como Padre que a nosotros nos llena de orgullo. Saber que a través del Ejército de María, a través de otros tantos movimientos, que se promueve la oración y que en este caso promuevemos el Santo Rosario. Saber que ellos escuchan eso y reproducen eso. Y que tenemos la oportunidad de saber que gracias a que se ora en casa, gracias a que rezamos el Santo Rosario y otras devociones y oraciones, ellos están pendientes ahí y tienen en su mente y en su corazón presente a la Madre María y a Jesucristo nuestro Señor. Don Alfredo y Josefina, con todo el respeto que me merecen, ¿verdad? Son la parte aquí más, con mayor experiencia, porque Josefina es parte del equipo que trajo hasta San Francisco junto a otro grupo de mujeres, el Rosario aquí a San Francisco. Y Don Alfredo ya con toda la experiencia que tiene en la iglesia y todo eso. Pero entonces, Inmaculada y Joel son los Benjamín, ¿verdad? La pareja es un esposo, una pareja joven y ese testimonio que acaba de dar Inmaculada y Joel fue algo hermosísimo, que es lo que realmente se va a quedar. Josefina, ¿por qué a las seis de la mañana? ¿Por qué no a las ocho? ¿Por qué no a las cinco de la tarde? ¿Por qué no al mediodía? ¿Por qué a las seis de la mañana? ¿Por qué no a las seis de la mañana es la hora, vamos a decir, perfecta para llevar a cabo el Rosario de la Aurora? Déjame aclararte algo. Los Benjamines, como tú lo llamas, son el Ministerio de Música quienes crean cada espacio musical, cada sábado primero en el Rosario de la Aurora. Y dicen por ahí que el que canta, ora dos veces, así que esos Benjamines son una artillería fuerte del ejército. ¿Por qué a las seis de la mañana? Bueno, se llama Rosario de la Aurora, la Aurora Boreal, seis de la mañana, el amanecer de la mano de nuestra madre. Al salir del sol, los rayos del sol. Hoy podemos decir que aprendemos mucho de este sábado santo, porque el sábado santo es el sábado del silencio, pero también es el sábado de María. María, fíjense que las mujeres, un día como hoy, ya estaban tempranito, así al amanecer, con perfumes, aceites, para embalsamar el cuerpo de nuestro Señor. Pero ellas, pienso yo, que ya estaban ocupadas en la tarea, ya dando por hecho de que el Señor había muerto. Sin embargo, me llama mucho la atención, yo creo que a todos, que María no fue con el grupo de las mujeres. ¿Por qué? Porque María creyó, porque María esperó, porque María sabía que su hijo le había dicho que iba a resucitar. Y ella creía en él y en la voluntad del Padre. Entonces, ciertamente, María, en la mañanita de hoy, está en oración, está en el silencio, meditando todo, todo, todo lo que había acontecido, abierta, pero sobre todo interiorizando este momento con la esperanza de la resurrección de su hijo. Y yo creo que cada sábado primero, volvemos a escenificar este momento, volvemos interiormente a vivir este sábado santo. Cada sábado primero es la experiencia del sábado santo, donde tempranito vamos a ver a nuestro Señor. Nos vamos a encontrar, porque el Rosario de la Aurora, Víctor, es adoración, es el rezo del rosario, pero también es eucaristía. Son los tres golpes, como digo yo, fuertes. Entonces, es el sábado santo que conmemoramos cada sábado primero. A las seis de la mañana, las mujeres vamos, vamos con el corazón abierto a vivir la experiencia del encuentro con Jesús. Muy bien. Josefina, don Alfredo, Joel, la Inmaculada, con la anuencia de ustedes, vamos nosotros a hacer una pausa. Y a regreso vamos a seguir este conversatorio hablando de María en este sábado santo y en esta programación especial Semana Santa Telenor 2021. Avancemos desde la fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. No le cambia que en breve seguimos compartiendo y en este conversatorio con este ejército de María. ¡Feliz y contento! Es innegable la alegría que nosotros sentimos, Charlie, Herarios y nosotros, y ustedes. De seguro que así lo sienten también el hecho de que estemos nosotros compartiendo con este grupo de hombres y mujeres que pertenece al ejército de María, que han tomado, que tienen como misión expandir el Santo Rosario. Esa acción que nos dejó nuestra Madre María para nosotros, para entrar en contacto directo con ella y ella convertirse en intermediaria nuestra ante el que todo lo puede, que es el Divino Creador. Avancemos desde la fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. En Víctor, Charlie y Ejército de María, ¿verdad? Yo quisiese saber, ustedes como movimiento en nuestra iglesia, que viven esa espiritualidad mariana. Y don Alfredo nos acaba de confirmar esa gracia que Dios ha puesto en ustedes. Pero para algunas personas, y quizás para nosotros mismos, ¿verdad? El Ejército de María no solamente es el Rosario que hacen, que es la oración por excelencia, acompañada de la Madre. ¿Ustedes tienen algún esquema de profundización o de ir conociendo más, profundizando más sobre la misma fe, la devoción mariana, ¿verdad? Y sobre Jesús. Claro que sí, claro que sí. Nosotros tenemos incluso, hace pocos días tuvimos un encuentro espiritual, sabiendo que la espiritualidad es como una semillita que se siembra. Entonces, cuando ese árbol crece, la espiritualidad en el cristiano viene siendo la raíz. Sin espiritualidad no hay fe. O sea, no sabemos que perseguimos el árbol sin las raíces secas, porque no tiene cómo absorber, cómo absorber el agua. Nosotras, las marianas, buscamos los talentos de María, las virtudes de María, para fortalecer nuestra espiritualidad. Entonces, el Rosario de María es para todos, para todas las que amamos a María, la que buscamos en María a Jesús, la que encontramos a Jesús camino al Calvario, pero también la que vemos a Jesús resucitado. Somos la que vemos esa luz de María, por María, con María hacia Jesús. Nosotras tuvimos un encuentro espiritual que fue algo muy, muy, muy bello hace unos días, porque nos encontrábamos todas las marianas viviendo una misma experiencia. Entonces, nosotras decimos, y le decimos aquí, le hacemos una invitación. Las puertas del Rosario de la Aurora están abiertas. Sí hay unos requisitos que hay que inscribirse porque tenemos unos cuidados, no cuidado de apartar, sino de cuidar por la situación en que estamos viviendo. Pero el Rosario de la Aurora es los brazos de María que se abren para que vengan a vivir esta experiencia, para presentarle a Jesús desde una perspectiva espiritual, no diferente, pero tiene un toque que es necesario experimentar. Es que cuando se dice Ave María, en la mañana, cuando se dice Ave María, los corazones de hombres y mujeres, jóvenes y adultos, niños se abren a la gracia como María se abrió a la gracia. Nosotras estamos dispuestas a servir desde la espiritualidad porque no podemos dar lo que no tenemos. Y el corazón que tiene a Cristo, que tiene el Espíritu Santo gozándose en él, puede compartir el amor, pero sin esa parte no podemos compartir el amor. Entonces, desde el Espíritu Santo, desde la compañía de María, desde el cuerpo sagrado de Jesús, que decíamos en ese encuentro, sin ver a Jesús en esa hostia como Jesús, no podemos ser marianas ni podemos disfrutar de este encuentro en el Rosario de la Aurora, que es el que nos abre a la vida en Cristo. Hermana Inmaculada, yo, escuchándote hablar así y viendo a tu querido esposo Joel, inquieto, es que ese espíritu mariano que hay en Joel, como que quiera decirnos algo. Vamos a ver, Joel, vamos a ver. Joel, dale, dale, Joel. Usted era muy observador. Sí, sí. Ah, efectivamente. Entonces, miren, a propósito del encuentro que tuvimos, fue un retiro, creo, muy bonito que pudimos compartir. Y montamos toda la estructura del retiro en algo que quiero compartir con ustedes, el discípulo amado. Hicimos un recorrido por el calvario, lo que yo llamo el propio calvario de María, que fueron los dolores, que la preparó para este otro calvario de su hijo y poder enfrentarlo, fortalecida. Y entonces hablábamos del tema del discípulo amado. Y yo por eso quiero aprovechar en mi posición de hombre, de esposo, y hablarle a todos ustedes. La devoción mariana no es exclusiva de las mujeres. Entonces, culturalmente, directa o indirectamente, sin intención, se nos ha querido comunicar la idea de que la devoción mariana es de mujeres. Y por eso las rezadoras, cuando fallece alguien en el sector van a las rezadoras, no los rezadores, las rezadoras, las señoras que rezan, que hacen el rosario y las novenas. Eso es lo que se nos ha querido inculcar indirectamente. Sin embargo, y a propósito del discípulo amado, si Vaticano II nos dice que nosotros somos la iglesia, que la iglesia no son las paredes, los muros, los altares, las sillas, los bancos, que la iglesia somos nosotros. En ese momento, cuando Jesús entrega a su madre, a Juan, también nos las entregó a nosotros. Vaticano II también dice que María es madre de Dios, madre de todos nosotros y es madre de la iglesia. Y basado en eso mismo, que yo sepa, esta iglesia que somos nosotros está compuesta por hombres y por mujeres. Quiere decir que María, madre de la iglesia, es madre de todos sin excepción. Y como tal, como hijos, también merece de nosotros esa devoción. También desea escuchar de nosotros ese ave María. También ella como madre nos abriga, nos arropa, nos arrulla y nos dice, así mismo, no estoy yo aquí que soy tu madre, como decía el hermano, no es exclusivo para las mujeres. Entonces, nosotros también somos sus hijos, no estoy yo aquí también que soy su madre. Entonces, como ella es nuestra madre, también nosotros, así como en la mañana tempranito, vamos y le decimos, la bendición mamá. Bueno, pues vaya y dígale ave María tempranito a su madre del cielo, que también esté esperando. Y ese es un no de afirmación, ¿verdad, don Alfredo? Como de, déjate guiar por mí. Tú sabes que la oración es tan importante en el ser humano, pero muchas veces nos descuidamos. La oración nos permite a nosotros entrar en ese contacto con Papa Dios. Pero el hombre muchas veces se va solamente en lo humano y en lo que está, a lo que él pueda realizar. Entonces, ahí es donde sufrimos lo que es esa anemia espiritual. ¿Cómo puedo yo también fortalecerme a través del Rosario de la Aurora? O sea, yo puedo ir al Rosario de la Aurora cuando, ¿cómo funciona? ¿Cómo yo llego allá? La invitación, como decía nuestra hermana Inmaculada, la hace la misma madre. Ella abre sus brazos y acoge a todos, sin distinción. No importa, hombre, mujeres y niños. María es madre. Y como madre, no distingue ni el buenomoso, ni el feo, ni el chiquito, ni el grande, ni el sexo. Ella es nuestra madre. Entonces, simplemente, la única condición es la apertura del corazón. Abrir nuestro corazón, disponernos, asistir. Como decía Inmaculada, en estos momentos tenemos que respetar, pues, el protocolo que se está siguiendo en la parroquia, que es que debemos anotarnos. Yo espero, con la ayuda de Dios y con la poderosa intercesión de María, que esto ya vaya, de alguna manera, bajando, y así podamos todos poder disfrutar, sin tener que anotarnos, sino yendo a esa hermosa invitación que nos hace nuestra madre al Rosario de la Aurora. ¿Vestidos de blanco? Claro. Nos vestimos de blanco porque el color blanco significa pureza. El blanco es la manera como nosotros nos vestimos. Así como hay cierta etiqueta para momentos de la vida, como, por ejemplo, si usted está invitado al Palacio Nacional, usted tiene que vestir con ciertas condiciones, ¿verdad? Y ciertos colores. Igual para el Rosario de la Aurora nos vestimos de blanco porque es la madre, es la madre de Dios. Y Dios es más que el presidente y que cualquier otra cosa en el mundo. Dios está por encima de todo. Joséfina, perdona que te interrumpa, ¿y en cuáles parroquias se está dando el Rosario? Mira, yo decía hace un momentito que tenemos la gracia de que esta misión que lleva el Ejército, que es el Rosario de la Aurora, en nuestra diosa, es decir, tenemos seis parroquias. Tenemos ya la Casa del Sacerdote, que es donde inicia. Es interesante, importante, Joséfina, perdón, narrar esa parte, citas, cómo inicia y con una muy, pero muy reducida cantidad de personas. Y hoy muestra de lo fuerte que es esta, que es el, que se está fortaleciendo, valga la redundancia, el Rosario de la Aurora. Es que ya están seis parroquias y expandiéndose una cantidad inmensa de personas que cada sábado primero de cada mes asiste a Rosario de la Aurora. El toque es María. Ella es sumamente sutil y ella toca y ella es la que nos va, pues, guiando y ayudando y va enviando a sus hijos a ese encuentro. Pero inicia en la Casa del Sacerdote, porque yo le decía, no sé si recuerdan, que esto viene de la mano del Padre Rigoberto. El Padre Rigoberto tenía la parroquia de Fátima. Y obviamente está en un sector donde en la mañana temprano, como es el Rosario, es un poco convulso, ¿verdad? Es un sector bastante movidito. Movidito, exactamente. Entonces, a veces había muelgas y ese tipo de cosas y entonces, pues, esto no se puede detener, es la misión de María. Nosotros iniciamos y seguimos para adelante con ella. Entonces, pues, se nos abrió la oportunidad al Padre Rigoberto de iniciar en la capilla de la Casa del Sacerdote. Ahí iniciamos. Hermosa, hermosa experiencia. Ahí sigue. Luego el Padre, una vez se mueve para la parroquia San Martín, pues, ya dejamos instituidos el Rosario de la Aurora en la Casa del Sacerdote, pues, nos vamos para San Martín. Ahí en San Martín, entonces, ya un espacio mucho más grande, pues, ahí seguimos con la misión, ¿verdad? Del Rosario de la Aurora. Luego viene la parroquia San Francisco de Asís, que está en el Ciruelillo. Luego, después de San Francisco de Asís, viene las Guaranas, Nuestra Señora del Carmen. Luego de las Guaranas viene San Pablo. Luego viene, que es la que está en los Rieles. Luego, María Madre, que es la que está en el ensanche Duarte. Luego tenemos a la iglesia Cardenal Sancha, que también tiene su Rosario de la Aurora. Dios mío, que no se me olvide ninguna, porque ahora a veces, yo la voy citando, y Sagrado Corazón, que está en la urbanización Andújar, también tiene el Rosario de la Aurora, y una capilla hermosa también, Mariana, a nuestra Madre de la Alta Gracia. O sea que, seguimos, seguimos trabajando, inspiradas por el Espíritu Santo, de la mano de nuestra Madre, hacia donde ella nos lleve. Y se ha ido expandiendo, definitivamente, al Rosario de la Aurora. Dentro de las cosas interesantes que ha hecho el Rosario de la Aurora, pues, tras la cámara comentábamos que don Alfredo tiene un testimonio que contarle. Yo creo que debemos nosotros, estamos en el deber de darle la oportunidad que don Alfredo comparta ese breve testimonio de las cosas que ha logrado, después de la asistencia de don Alfredo, de la instauración de Rosario de la Aurora, aquí en San Francisco de Maconís. Pues, el testimonio es el siguiente, pues, yo un día voy a Isagrario, y yo le pido a Jesús, por intercesión de María, y de el Rosario, que me ayudara a ir a México, ahí al lugar donde la Virgen se le apareció a Juan Diego, en el 1531. Y yo le pedí eso, y también le pedí a una persona de mucha oración, que de continuo nos juntábamos allá en la Guaran, en nuestra iglesia, ahí en el Santísimo, ella de mucha oración, Ana. Y nos encontramos ahí varias veces. Y yo también le pedí al Señor, por intercesión de la madre, a que Ana también fuera. Y el Señor, por intercesión de la madre y del Rosario, que yo le pedí, nos concedió eso, y fuimos los dos a México. Y yo le decía a la madre, y yo, madre, que yo quiero hacerte una oración ahí, a donde tú te le apareciste a Juan Diego, ahí en el Cerro de Tepellar. Es que quiero ahí hacerte una oración. Porque ya yo había leído parte de la historia, que ella, la finalidad de ella, con la aparición a Juan Diego, era que le hiciera, que le construyera una capillita ahí en ese lugar. Dice, para yo ahí oír las oraciones de mis hijos. Entonces yo le pedí eso ahí, y ella me lo concedía. Y a Ana también. Amén. Sí, sí. Así que gracias a Jesús y a María. Y otra cosa que a mí me cuestionó mucho, fue que una buena catequista, de allá de mi comunidad de La Guarana, la parroquia, y ahora animadora de asamblea, tiene un quebranto de salud muy fuerte. Y me llama un día, me dice, hermano, yo quiero que usted me haga una, que usted ore por mí, por un quebranto que yo tengo. Pero yo quiero que usted le pida a ella a la Virgen. Digo yo, me cuestionó esa señora con esa, digo yo, ¿y por qué? Yo por ver algo, ¿cuál era la reacción y por qué? Me dice así, que quería que fuera la Virgen. Me dice ella, no, porque yo sé que a usted la Virgen lo escucha. Digo, bueno, pues entonces, fíjense para la gloria de Dios. Yo le pregunté precisamente en esta semana, digo, hermana, dígame una cosa, ¿usted sanó o no sanó? Porque era una enfermedad grave. Dice, no, yo estoy sana. Gracias a Dios. Pues gracias a Jesús y a María, se dio. Amén. Amén. Finalmente, el ejército de María, ¿verdad? ¿Cómo vive este día? ¿Y cómo invita a que nosotros también podamos vivir este día sábado santo, donde la Virgen está en silencio, en la reflexión constante, viendo a su hijo en el sepulcro? ¿Cómo invita al ejército de María a que vivamos este sábado santo? Bueno, este sábado es el sábado del silencio, de meditar todo lo que ha pasado desde el inicio de este triduo pascual, preparando nuestro corazón, porque creemos firmemente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para vivir esta noche la gran vigilia. Esta tarde, pues, nosotros oramos junto a la Madre, meditamos los dolores de María, a través del Santo Rosario. También, yo pienso que el mantenernos en silencio, en un mundo tan ruidoso, tan escándaloso, es importante, porque el silencio nos lleva a la meditación, a la reflexión, a la interiorización. Y nosotros debemos hacer un alto como en el camino. Y así, hoy la iglesia, que es el único día donde nosotros no recibimos la Eucaristía, y donde no se celebra nada, solamente todo queda en completo silencio. Nosotras, las mujeres, seguimos orando en nuestras familias, en nuestras casas, junto a nuestros esposos, orando el Santo Rosario, meditando, y preparando nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, para esta noche, esta gran noche, la noche de todas las noches. Yo quiero, Charlie, y Radio, hacer una pregunta, ya una última pregunta, para finalizar este conversatorio, a Inmaculada. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué nos quiere decir María con el silencio en el día de hoy? El silencio en María es una de las grandes luces, o sea, es lo que busca una Mariana, un Mariano auténtico, encontrar la respuesta en el silencio. En el silencio de este día de hoy, María te quiere preguntar, ¿quieres ser también tú el discípulo amado? ¿Quieres ser realmente un discípulo en este silencio? Trae a María aquí a tu casa, a tu corazón, y cuando lo tengas en tu corazón, compártelo con los demás. En este día de silencio, María nos susurra al oído, nos dice en secreto que Jesús va a resucitar, que este es el gran día. Pero hay muchas preguntas que debe hacerse usted y hacerme yo. Hay muchas cuestionantes que debemos responder a este día para esperar al Señor que resucita con otra perspectiva de vida. Desea Josefina que es difícil en un mundo tan ruidoso hacer silencio. Esa debe ser la misión. Yo creo que debemos enfocarnos en eso. Nosotros agradecidos de que ustedes hayan aceptado y hayan compartido con nosotros a esta hora de este Sábado Santo en esta programación especial de Lenor Semana Santa 2021. Víctor, y si la producción no lo permite, yo quisiese antes de concluir, así como esta programación especial tiene este mensaje que dice avancemos desde la fe porque la fe es la certeza de lo que no se ve, ¿verdad? De lo que se espera. Yo no sé cantar, no tengo ese don y yo sé que no lo vamos a hacer aquí porque hoy estamos así como en silencio, pero si quisiese, no sé si el ejército lo permite o que, yo diría que nosotros le digamos a todos los que nos ven, esa parte de una canción que a mí me cala mucho es lo que dice ven con nosotros a caminar Santa María, ven, y más en este momento en que estamos, este Sábado Santo, pero en este momento histórico de la humanidad, invitar a la Madre de Dios a que camine junto con nosotros para que nos lleve a Jesús. Así es. Así es. Bueno, gracias una vez más por estar con nosotros, llegamos al final de esta segunda intervención de este Sábado Santo, gracias al Ejército de María por compartir con nosotros y a ustedes decirles que mantengan la sintonía porque ya están preparados nuestro equipo de prensa con el informe completito de lo que ha ocurrido en el día de hoy este Sábado Santo en lo que tiene que ver con noticias. La invitación para que nos acompañen de nuevo a este equipo que ha estado con ustedes a las 5 de la tarde de este Sábado Santo. Así es que avancemos desde la fe porque la fe es la esperanza de lo que no se ve. Gracias.